Muy buenas mis niños y hoy vamos a hablar de la aventura, que como siempre, cosa rara en la comunidad, siempre veo el mismo problema y es que cuando sale un personaje, o es un 10 o es un 0, no hay otro color, he visto, es que es curioso porque, sobre todo, pre-Acheron no Acheron era Dios, entonces este personaje era malo, luego que no, que hay que esquipearla, que el personaje que está roto es este, que es el mejor sustento del juego Es que son unas maravillas, son unas maravillas, la verdad, yo, la gente, yo, el tema de los relatos y los discursos que se mantienen son, la verdad, con una risa Así que este personaje va a ser, a lo mejor, un poquito más complejo de explicar, no solo por el hecho per se del mismo, sino por los sustains que siguen sin entenderse en el juego ni cómo funcionen los juegos en general, entonces lo vamos a ir desgranando en una serie de vídeos porque no va a dar, ¿vale? No va a dar Vamos a empezar ya con el propio personaje, tiene 107 de velocidad, que es bastante alta para hacer un conservación, normalmente suelen ser bastante lento cosa que me sorprendió, tiene 110 de coste de energía, lo cual también tiene sentido porque tiene otra pequeña fuente de generación de energía y por cómo funciona él, pero nada demasiado especial, normalmente el coste suele ser 1 o 100 de energía por un conservación y lo que tenemos primero es que este personaje escala full defensa, si es un ataque normal, escala por el 100% de la defensa del personaje Realmente, uff, es que esto viene con cosas muy antiguas, ¿no? El tema de la defensa, la diferencia principal entre la defensa y el ataque Que escale por 100% de defensa realmente es algo más alto de lo normal, si es un personaje que escalará por ataque, daría un 100% Sin embargo, si ustedes han estado atentos, deben saber que el factor de conversión de la defensa es de 0.75 De 0.75 y el del ataque es de, no, perdón, al revés, de 0.75 es el del ataque y el de 0.6 es el de la defensa Y eso es dado porque tú consigues un 25% más de defensa de las estadísticas Cada vez que una fuente del juego te va a dar defensa, te va a dar un 25% más de defensa que la misma fuente dando ataque Eso quiere decir que con la propia build, es decir, con el propio equipo del personaje vas a acabar sacando más daño Con un personaje que escala defensa que con un personaje que escala ataque Eso quiere decir que el multiplicador está un poquito más alto de lo que debería ser Tampoco nada demasiado grave, ya le explicaremos por qué Realmente, mira, bueno, lo que sí les puedo adelantar es Para los que ya son veteranos ya se sabrán el por qué esto es así Por qué consigues más defensa de los objetos que ataques de los objetos Y esto viene dado básicamente por los artefactos No hay más, lo mismo pasaba exactamente en el Genshin Tú tienes un casco que te da vida, vida plana Y tienes unos guantes que te da ataque plano, pero no tienes nada que te dé defensa plana Entonces toda la defensa que vaya a equiparse este personaje Va a depender de los roles que tú te vayas a conseguir Simplemente es eso, porque en este juego encima Lo que varía la defensa y el ataque de un mismo personaje No es de la misma manera que por ejemplo, qué te puedo decir De Genshin o otro tipo de videojuegos Realmente más o menos los valores, los valores Es que depende mucho de la vida y el personaje y tal Pero más o menos son similares lo que serían los valores base No tanto así en la vida, la vida siempre suele ser muchísimo más alta Bueno, siempre es, siempre, siempre suele, no Siempre, Fenix, que después te da la dislexia y alguien te dice No, pero has dicho tal y estás equivocado Dislexia, lo siento, lo siento Entonces vamos a continuar La habilidad, le da un escudo a los aliados Igual al 24% de la defensa Venturini Más 320, el cual dura 3 turnos 3 turnos, perfecto, gracias De hecho si ustedes recuerdan Nuevamente para los veteranos cuando empezó a salir el juego Les dije, gente, los personajes al inicio Los estamos valorando un montón Porque simplemente no tenemos nada para comparar Que es la manera natural que las personas tenemos a la hora de saber Cuando algo bueno es malo Es bueno porque es mejor que esto Y es malo porque es peor que esto otro Si solo tienes una cosa No hay ni bueno ni malo Entonces es normal que la tendencia natural sea Decir, esto es bueno, ¿no? Entonces cuando se los juego Yo les decía Saldrá un personaje que en la habilidad haga lo mismo Que el Gepard en el ulti No igual de potente Pero será más potente Por el hecho de que sea una habilidad, ¿no? Casualmente ha sucedido Sí, claro El ulti de Gepard te va a poner un escudo más potente Ya me jodería yo que gastando 100 de energía Y 3 turnos al menos En cargar el ulti No tiene un escudo más potente Siendo lo único que hace esa habilidad Entonces si nosotros vamos a mirar rápidamente Números fáciles de entender 1000 de escudo ¿Cuántos necesitaríamos con este personaje para tener 1000 de escudo? ¿Vale? Pues sería 1000 de escudo Menos los 320 bases Entre los 0,24 Que es el escalado que tenemos Nos damos cuenta que Si no se falta ya la 3000 de defensa Que probablemente sea más o menos la cantidad Que nos vayamos a Que vayamos a tarjetar Ya hablaremos de esto más adelante O más Quién sabe Con estos 2833 de defensa Ya estaremos consiguiendo esos 1000 de escudo Eso quiere decir que Tiendo en cuenta que este escudo Se puede estaquear hasta el doble de su valor inicial Podemos tener hasta 2000 de escudo Con esa cantidad 2000 de escudo es muchísimo La vida máxima de un personaje Es que el típico personaje soporte Que le pongas a lo mejor Un peto de vida O algo así Para que aguante más Acaba siendo unos 3000 Unos 3K Si está el personaje al 80 Con al 80 Todos los rastros Que te den vida porcentaje Y te ponen a estar Unos 3K de vida más o menos Eso quiere decir que le estás poniendo Dos tercios De su vida como escudo Lo cual probablemente Acabe siendo más Entonces la verdad que Si Pone escudo de manera bastante consistente Si es verdad Con una sola activación Puede que no parezca la gran cosa Pero en las activaciones continuas Y sobre todo más adelante Cuando iremos hablando Un poquito más del personaje Veremos que es muy fácil Que este personaje Mantenga al equipo De manera sobrada Lo cual No es nada Que no te va a sorprender Un sustain de base Tiene que ser Capaz De mantener al equipo Si no No vale el personaje para nada Básicamente Porque La única razón Pero que lo llevas Es porque es sustain Si no estarías llevando un personaje Que te suba el daño No hay otra Siguiente El ulti Aleatoriamente Ganas de 1 a 7 puntos De apuestas ciegas Además Inflige un debufo al enemigo Durante 3 turnos Dice Inflige Esto no es Yo que sé Probabilidades No, no Va a suceder Durante 3 turnos Le hace 270% El daño de su defensa En single attack 270 es una puta barbaridad Cuando un aliado Con un enemigo Con este efecto golpeado El daño crítico De ese golpe Que le golpea Aumenta un 15% Tampoco es gran cosa Es una cosa adicional Que tiene Principalmente para meter un debufo No hay nada más Que comentar aquí La verdad Lo de que sea 1 a 7 Pues la media es 4 Entonces de media Deberíamos esperar Conseguir 4 Tiene RNG Tampoco es la gran cosa Siguiente El talento Esto es importante Los aliados Con el escudo De este personaje El Forti No lo sé traducir Lo siento Lo siento Le aumenta la resistencia Efecto Un 50% Y cuando son atracados Aventurine Gana un puntito De apuesta ciega Lo que habíamos Visto antes Cuando Aventurine Tiene el efecto De su escudo Puede resistir Los CC Este efecto Solo se puede quedar Una vez Cada dos turnos Básicamente Cuando Aventurine Es golpeado Gana una carga adicional Es decir Que si le golpean a él Gana dos cargas En lugar de una sola Además Cuando alcanza Siete cargas Yo la pasiva Es un poco larga Además Cuando ganas Siete cargas Aventurine Las consume Y lanza Un follow Attack De siete golpes En cada golpe Hace daño Imaginar Igual al 25% 25% Es Lo he dicho bien 25% Es 175% De su defensa Como daño A un solo enemigo Vale A un enemigo Pero uno solo Y puedes tener Hasta diez cargas Eso quiere decir Que si tienes seis cargas Le golpean a Aventurine Te pones en ocho Gastas siete Y te queda una ¿Vale? Bien Bien ¿Qué personaje era? Yo se lo dije en un ejemplo Porque había Otro personaje que tenía algo así Que podía Ah, era la suya Que podía sobrecapear Y le dije No, porque está este personaje Que es de los primeros Y no tenía ese efecto No me acuerdo cuál era Uno Era jimeco Era Creo que era jimeco Que no podía sobrecapear Y eso te hacía perder carga Siete la arénica Aumenta la defensa En un porcentaje Y esto es aleatorio Veinticuatro por ciento Veinticuatro por ciento Esto es a todo el mundo Si mal no recuerdo De aumentar la defensa No lo hice Todos los aliados Correcto Durante tres turnos Realmente es bastante me Pero Tres turnos Yo que sé Mira Al menos él gana algo de daño Si es verdad Que te va Lo que te va a facilitar esto Es a la hora de destacar el escudo Ya que al tener más defensa Ganas una barbaridad De vida útil Si quieren entender El concepto de vida útil Lo expliqué en los videos De la De la fusión Ahí estuvimos hablando de eso No se gana un montón de vida útil Los escudos Vida útil no Joder Vida efectiva Fenix Por favor ¿Cuántos años vas a arrastrar Ese error? Perdón la dislexia Bingo El primer rastro Cuando Después de que un aliado Agua un follow up attack Aventurine gana una carga De apuesta ciega Y esto solo puede Triguerarse tres veces Por turno de Aventurine Eso quiere decir Que en el equipo Que para mí Era el mejor del principio De hecho O a largo plazo A largo plazo De follow up attack Esto lo vas a conseguir siempre Es decir Que siempre vas a conseguir Por turno de Aventurine Tres carguitas Extra De apuesta ciega Lo que te va a facilitar Es para mirar el follow up attack Además Cuando tú Como se dice Cuando tú Lances el follow up attack Vas a poner un escudo Igual al 7,2% De la defensa de Aventurine Más 96 Y adicionalmente Vas a dar Esa misma cantidad de escudo Al aliado Que menos escudo tenga Lo cual Pues va a ser Un poquito más De fortalecer el escudo Entonces Si nosotros vamos Y buscamos directamente Cuanto Cuanto de potente Es con respecto A lo que habíamos hablado Entonces tenemos Que es 7,2 Entre los 24 Estaríamos hablando De que no llega Ni a ser un tercio Más o menos Es más o menos Un tercio De hecho Si lo miramos al revés Vemos que es 24 Entre Espérate Soy retrasado Espérate Soy retrasado 7 Perdón 7,2 Damos cuenta De que El escudo de la habilidad Es 3,33 3 periódicos Pudo Más veces potente Que el del talento Si nosotros multiplicamos No Feni Porque es que hay gente Tío Yo no sé Cuando estuve Hice el vídeo De la De la No me acuerdo Si fue En una En una recomendación De tirados O algo así Que dice No es que se sacan Números del culo No me saco Números del culo Si tú multiplicas Esto por los 96 Planos Te da 320 ¿Qué es 320? Es la cantidad De defensa plana Que te estaba dando esto O sea Siempre se lo digo Los números No son que tú Vas por la calle Y te tropezas Con una piedra Y te sale una aventurina Y con unas estadísticas dadas No, esto lo hace Personas Esto está hecho Aposta para que sea Esta proporción Por eso se mantienen Ambos números En la parte plana Y en la parte proporcional Tío, de verdad Es que la gente Yo no sé Pero bueno Cada uno Cada uno con lo suyo Entonces básicamente Estaríamos ganando ¿Cuánto? Pues el 0,3% Del efecto Más un efecto adicional Que se le estaremos dando Al escudo No me voy a calentar 0,3 entre 4 Por eso se le está dando A 1 Más 0,3 Así que estaremos ganando El El 37,5% Del efecto de la habilidad Cada vez que Haces el follow up attack Básicamente Sin más Para que supieran los números Para que los entendieran Ahora bien Más cosas de mencionar En rastros Tienes que Por cada 100 de defensa Que tenga Bandurine Que exceda los 1,600 ¿Vale? Que exceda los 1,600 Aumenta La prioridad de crítico En un 2% Hasta un 48% Joder Fénix ¿Para qué cierres la calculadora? Vamos a enseñarlo otra vez Entonces Nosotros queremos llegar A 48 Que sería 24% ¿Por qué? Porque ganas 2% Por cada No, da igual No me voy a extender Serán 2,400 2,400 Más los 1,600 Que tienes que exceder Te pones en 4K Simplemente yo les puse Como dije ¿Te acuerdas que les dije? Va a ser más Va a ser más Tu objetivo real Va a ser 4K Con 2,833 Tú tenías 1K de escudo Si ahora multiplicamos Por 0,24 Y le sumamos 320 Tenemos que va a ser Con 4K 1,280 de escudo Es decir Que el escudo máximo Que vamos a tener Es 2,560 Que es una barbaridad Ya te digo En casi todos los personajes Vas a superar La vida máxima De escudo Es una putísima pasada La cantidad de escudo Que puedes llegar a tener Y luego tienes Lo que probablemente Fue su técnica Al principio del desarrollo Que es que Cuando empieza la batalla Le da a todos los anillados El escudo De la habilidad Igual a un valor Del 100% Proveído por la habilidad El escudo de la habilidad Básicamente Lo que pasa Que no activas La habilidad Que sería mejor Porque estaría ganando energía Pero bueno Yo que sé La dura es vida Aparte de eso Si tú te fijas Gana más resistencia Afecto Otro 10% En rastro Más los 50 Tenías Tiene un 60% Resistencia Afecto Él Sin nada Y aparte La probabilidad De Bueno Y aparte Las resist De control Que va a conseguir Aparte de eso Más cosas que menciona La cantidad de defensa Porcentaje que gana En rastro Recuerden que La fuente De incremento De estadística Bueno De igual No me voy a repetir Un 25% Más potente Entonces si vemos Es 10% de defensa 5 y 5 son 10 Más Ya son 20 Tiene 7,5 Más 7,5 Que es 15 20 más 5 35 No sé qué he dicho 35% de defensa Una cantidad de defensa Perdón Lo calcule bien 20 Si 20 Si Por si acaso Un 25% de defensa Si te da un poquito De daño bono Que está ganando Está dividido en 3 partes Que a ver Daño bono es lo que le va a faltar A este personaje ¿Por qué? Porque ya estamos hablando De que defensa Va a tener un montón Además tú le vas a aplicar Le vas a meter un montón De defensa Porque le quieres buscar Quieres llegar a esos 4K de defensa Esos 4K de defensa Te van a dar un montón De crítico De probabilidad de crítico 28% Menos 5 naturales Que tienes Tienes Perdón 53% de probabilidad de crítico Por existir Básicamente Ya después Los artefactos Que te vas a sacar Ya eso ya es cosa tuya Pero por existir Con cuánto de defensa Vas a tener 53% de probabilidad de crítico De puta madre Entonces el resto Que te quedaría Te quedaría daño bono Y te quedaría daño crítico Y termina de capear La probabilidad de crítico En la medida De lo que tú lo necesites De la build Hablaremos en otro momento Este no es el caso Vamos a seguir explicando El personaje Primero El E1 Aumenta el daño crítico De todos los aliados Que tengan el escudo Es decir De todo el mundo 20% de daño crítico De todo el mundo Está bien Después de usar el ulti Le das el escudo Igual al valor De tu habilidad Nuevamente Así que Esto que Esta E1 Es muy importante Y de hecho Si me han escuchado Hablar en lo directo Digo que yo estoy Muy fuertemente Pensando en sacarme El aventurine E1 Como ya veré Pero el aventurine E1 No se lo quiero Y es por esta razón Porque esto que me abre Gente A cabezazo Este personaje Me va a aguantar Todo el equipo O sea Con los escudos Que me va a estar dando El follow up El escudo inicial Que consigue Y que cada vez Que tires el ulti Vas a estar casteando Tu escudo de gratis Yo puedo estar jugando Con este personaje Full spam de ataques normales Y no se me va a morir Ni Cristo Si se me muriera alguien Es porque mi equipo Es una mierda Hay que ser consciente De que eso tiene que ser así O sea No es otra Ahora bien Si ves el E2 Pues va realmente con esto Cuando usas un ataque básico Reduces toda la resistencia Un 12% durante 3 turnos Un debuffo Entonces algo que sucede Va a pasar Ni acierto ni historia Va a pasar Porque nuevamente Dale valor al ataque normal Ya que el valor que tiene La E1 sobre todo Es el garantizarte Que no tienes que gastar skill points Entonces este es un personaje Que va a estar Que va a ser Con el E1 al menos Full positivo de skill points Y si tienes el E2 Pues ganas ese debuffo extra Con los ataques normales Y además El debuffo es bastante bueno Si es en poca cantidad Un 12% Pero es muy bueno esto Esto es muy bueno Ese 12% Y este turno Es decir permanente A un boss Da igual lo rápido que sea Se lo vas a mantener Si perma Son 3 turnos Es demasiado El E4 dice que Cuando triggeré el follow up attack Primero Primero Aumentas la defensa Un 40% Durante dos turnos Por si acaso Tenías poca defensa Aquí te damos un poquito más ¿Vale? Otra tasa Durante dos turnos Dos turnos Si es que Si tú estás jugando Este personaje bien Tienes que tirar Follow up attack Todos los turnos Mínimo Mínimo Además Los golpes por acción Pasan a aumentarse A 3 Los golpes por acción Del follow up attack Si te recuerdan Pegamos 7 veces 7 veces Un 25% Por tanto Era 175 Ahora que son 10 golpes Es 250% Tu defensa Una puta barbaridad Está pegando Casi como el ulti Una puta barbaridad Más teniendo en cuenta Que es cara con defensa Más teniendo en cuenta Que El multiplicador Que tú vas a llegar A tener Y teniendo en cuenta Que un sustain Pero ahora mismo Bueno si Ahora hablaremos de eso L6 Por cada aliado Que tenga un escudo Aumenta el daño Bono de aventurino Un 50% Esto es un máximo De 150 Es decir Por cada otro aliado Básicamente 150% de daño bono Por la putísima cara Va a ser una cantidad De daño bono Jodidamente ridícula Sumada a la poca Que ganabas por aquí Y la poquísima Que probablemente Te vayas a poner en el equipo Entonces ¿Qué es lo que pasa? En general No me suele gustar En los videojuegos Porque no se suele hacer De buena manera El hecho de que Tú pongas un healer Que haga daño O sea Que el healer Lo único que haga es Curar Bueno healer sustain Me da igual Como lo quieran llamar Es un escudo de vida Técnicamente Le estás subiendo La vida máxima Como le estás poniendo vida Es como curar Pero da igual Vamos a ignorar eso ¿Por qué? Porque Son muchos motivos Si tú tienes un personaje Que está hecho para curar Va a tener herramientas Para curar Si tiene herramientas Para curar Esas herramientas No van a ser las mismas Que tendrá un personaje Que hiciera daño Para hacer daño Ergo jamás va a ser El mismo daño Que un personaje Que esté orientado a daño Entonces estamos En cierto modo Desperdiciendo Las características innatas Del propio personaje Para intentar hacer Una mezcla extraña Vale Eso por un lado Por otro lado Tenemos el hecho De que Un healer Que bufe Es especialmente bueno Porque como Él no va a tener Los multiplicadores No va a tener Esos buffos agregados Que va a tener Un personaje Que sí sea DPS O que esté orientado A hacer daño Prefieres Que esos incrementos De daño En lugar de Hacerlos a sí mismo Se los dé a otro Que ya lo tiene Y que estaquees todo Y sea una puta Máquina de matar Vale Eso por otro lado Ahora bien Si tomamos ejemplo En un sitio Donde hace mal En Genshin Se hace horrible Y es que Todos los healers Uy Que tilteado Me pegué Esto lo tengo que comentar Esto lo tengo que comentar Tienes los healers Que hace cura Y pega Pero la cantidad de daño Que hace Es completamente irrelevante Realmente Si hace algo Pues será aplicar elementos No Poquita cosa más Entonces una vez Me encontré por YouTube Un video Y dije Voy a hacer clic en él Vamos a ver Que me cuenta Y empezaba a hablar Era un video en inglés Y empezaba a hablar Era un tipo Que yo había visto Hace tiempo Alguna cosa Y empezaba a decir Que es que los healers Esto fue Te digo Hará Dos, tres partes Porque los sustain En Star Rail No son como en Genshin Porque en Genshin Claro Tienes que tener Daño en los healers Porque aquí tienen que ser En los sustain Aquí tienen que ser Personajes que buffen Y yo como O sea Todo mal O sea Encima No había una explicación Era eso Eso Ahí Tiene que ser así Porque Tiene que ser así Ya está Obviamente Yo lo terminé Por si acaso Me había Claro Porque no cerrar el video Cuando veas un error Porque a lo mejor Lo explica más tarde No había nada No había nada Entonces Vamos a ver La explicación del por qué Es esa De por qué las cosas son así Ahora ¿Qué explicación hay Que los sean Los sustain Que hayan salido en Genshin Y los que hayan salido en Star Rail Sean así Porque tienen que serlo No, no tiene sentido Perfectamente puede salir Otro personaje Joder ¿Cuál es el mejor sustain A lo largo De manera histórica En Genshin? Benito ¿Cuál es su función principal? Su función principal Bufara ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Por favor Yo de verdad Bueno Vamos a continuar El caso está En que ¿Cómo explicarlo? Es que esto es complejo Esto es complejo De explicar ¿Se puede hacer un sustain Que tenga daño? Sí, se puede hacer ¿Pero de qué manera? Pues esta creo que ha sido Una manera más o menos adecuada Porque Es peligroso Ponerle A un sustain Daño De la misma manera Que un personaje Que pegue Porque es que si no Cariño mío Si este personaje Pega Igual que yo que sé Que ratio Por ponerte ¿Para qué cojones Vas a jugar ratio? Es lo mismo que les expliqué Cuando Les dije En el video aquel De por qué no había Por qué los DPS Por qué los DPS Se buffaban Y todo eso El tema de que Si tú tienes esos multiplicadores Ese tipo de cosas En armonía En ingenidad Para qué En buffer En buffer Y de buffer Para qué te vas a llevar Un DPS No tiene sentido Entonces tú no puedes llegar A tener la misma cantidad de daño Pero si le vas a A crear un personaje Como es el caso de Aventurine Que tiene daño Y que sustén Tienes que hacerlo De una manera Que tenga suficiente Daño Como para que sea relevante Y suficiente Sinergia Ya que al final Este juego Es un team build La gente se reienta Hablando de Este personaje es mejor que este Este personaje es mejor que tal Y luego ¿Qué es lo que pasa siempre? Luego pasa Que aparece un nuevo personaje Que tiene una sinergia Mejor con el personaje Que todo el mundo decía Que era malo Y de repente ahora es mejor ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque están equivocados El análisis Lo hacen en base a un personaje Cuando el análisis Tiene que ir En torno a la sinergia Entonces ¿Qué es lo que han hecho? Primero el personaje Escalado por defensa Este personaje sería Infinitamente mejor Si escalada por ataque ¿Por qué? Porque la mayor parte De los buffers del juego Tienen que ver con el ataque Entonces podría conseguir Bonificaciones Increíblemente mayores Con esa Sin embargo Escalada por defensa ¿Cuántos personajes del juego Aumentan la defensa De los demás? Pues la verdad es que cero Bueno Este La maravillosa cantidad De un personaje El mismo Entonces Eso quiere decir Que va a limitar La cantidad de sinergias Posibles Que va a conseguir En el futuro Para que no se le vayan Las putísimas manos Simplemente O sea Tú échate de cuenta Si pudieras empezar A estaquear Buffo de ataque Los mismos escalados Que les dije Que deberían Que estos son los escalados Normales que tendrías Si tuvieras ataque Pero tiene defensa Entonces realmente Tiene más valor Es todo por esto Entonces Este personaje Lo que quiere Él es equiparse Mucha defensa Porque de fuera No la va a conseguir Se entiende Él también Equipándose Esa cantidad masiva De defensa Que estás obligado Juega otro caso Un montón de defensa Vas a conseguir Más estadísticas Porque no es suficiente Que esto Si esto no lo tuviera El personaje Las cantidades Objetivos De daño De DPS Que vas a conseguir Son realmente bajitas Porque Es que no Es que no te da No te da Los huecos De los slots De equipamiento Los slots De estadística Para conseguir Lo que tú necesitas Esto es un buffo Jodidamente ridículo Jodidamente bestia Para ser un rastro pocho Para ser el típico rastro Que normalmente No hay gran cosa Si ustedes recuerden Que el talento Que es la base De Jinglu Le da Le da Esa cantidad Desproporcionada Y un 50% De probabilidad De crítico Eso te está dando Casi Medio talento Te está dando Medio talento De Jinglu Realmente Porque lo necesita Simplemente Porque lo necesita Entonces ¿Qué pasa con este personaje? Va a pegar Si va a pegar Y encima Va a aguantar De manera sobrada Que es lo que le dije Este personaje Va a tener El sustain Más que suficiente Entonces ¿Dónde realmente Va a encajar Este personaje? Porque yo veo Al final también Este video Tengo que hacer Un poquito más resumen Porque iremos Explicando más adelante ¿No? ¿Dónde es donde Realmente este personaje Va a brillar? Este personaje Está hecho Para equipos Multi DPS Para aquellos equipos Donde tú tienes El típico Armonua 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 Y Armonua Que Buffa a todo el equipo Esa es la razón Por la que Él se está aquí A tantísima defensa Por la que Está hecho Para que tú Te bulldes tanta Porque la armonía No te lo va a dar Eso que lo sepas Y además Vas a dar un montón De probabilidad de crítico Porque si ustedes Han estado atentos A la mitad De las cosas que digo O a la mitad De la mitad Sabrán que siempre les digo Que en general La probabilidad de crítico Tiene que venir Del propio personaje O como mucho de un cono Y si otro personaje Te buffa La probabilidad de crítico Que sea muy poca ¿Por qué? Porque eso Por tema de A la hora de combinar Personajes Imagínate que hubiera Personajes que te suben Una barbaridad De probabilidad de crítico Entonces quieres llevar Dos personajes que Con Dos personajes que hacen eso Y tu personaje Tiene un rastro Probabilidad de crítico Tiene un cono Con probabilidad de crítico Y tiene dos soportes Que le vendrían Genial Pero las dos Dan probabilidad de crítico Y estás overcapeando No te sirve de nada Entonces En general La probabilidad de crítico Tiene que venir de sí mismo Casi siempre Casi siempre De hecho si ven los buffos Creo que era el cono De El cono de la De la Sparkle Creo que daba probabilidad de crítico Lo demás Pero era una cantidad muy baja Lo del resto Lo que te daba daño de crítico Creo que era el cono Es lo normal Entonces Tú vas a tener Tu probabilidad de crítico Tú vas a tener tu defensa Vas a intentar sacar El daño crítico Que puedas tener Estamos hablando del daño De las estadísticas De daño en general Y vas a querer Que te buffen Un soporte ¿Y qué es lo que quieres Que te buffen? Quieres que te buffen Daño bono Daño bono principalmente Porque lo que más te va a faltar Daño bono Si puedes ser crítico Porque son las otras dos cosas Que te puede buffar No te puede buffar nada más Que te dé velocidad Por supuesto La velocidad siempre entra bien Más turnos Son más energía Que son más ultis Que son más follow up attack Que son más veces Vas a resetear Esto para ganar más cargas Para spamear más el escudo Para pegar más con el follow up Todo sinergiza ¿Vale? Todo sinergiza Pero principalmente esto Entonces eso es algo Que te van a tener Van a tener que tener en cuenta Y es que Este personaje Te vas a tener que brindar defensa Y está hecho por esta razón Para que no se le vayan las putas manos Si este personaje fuera igual Pero ataque Tú te pondrías un montón de ataque Tendrías 4K Joder Que no sé hablar de ataque Que no van a salir de ti Van a salir de que Vas a tener otros soportes Que te van a buffar Te lo vas a llevar Te lo puedes llevar Perfectamente per carry Porque te da absolutamente igual Y estaría completamente roto No tendría ningún puto sentido Es por eso que es cargado por defensa Y la verdad que el personaje Está muy bien diseñado Está muy bien hecho Los costes tienen cierto sentido Cuando hablamos por ejemplo Del coste de 110 de energía Tiene un follow of attack El follow of attack Solo genera una energía Yo siempre de vez en cuando Voy mirando lo gameplay Rezando que vea Que parezca que suba más Porque me gustaría que fuera 7 Y con el otro sería 10 Pero entonces sería jodidamente ridículo Además hay que tener en cuenta Que es un conservación Tiene más agro Un 50% más de lo normal 150 en lugar de 100 Eso significa que él Va a recibir más golpes Por lo tanto va a generar más energía Así que es que es normal ¿Qué quieres que te diga? Es que es normal Es que el ulti aparte De hacer daño Le pone un debuffo De 15% de incremento de daño crítico Recibido Y de Y gana cargas para el follow up O sea el ulti realmente Es mucho daño El ulti es pegar Pegar Y cuando tienes el E1 El escudo extra Entonces claro Tiene sentido que él cueste más Un 10% más Que el de Gepar Que es solo 100 Y después tiene esa velocidad Esta velocidad es bastante clave A ver Les explico rápidamente ¿Bien? Tiene por ejemplo 107 de velocidad ¿Vale? 106 107 de velocidad Si nosotros estamos hablando De que estás con una ¿Cómo se llama? Con una run may Y va a ganar un 10% de velocidad Eso quiere decir Que se va a quedar en 116 Más 25 de speed de las botas Y ya estás en 141 Eso quiere decir Que con 106 Más 25 Solo con botas de speed Te quedas en 121 Con 3 de velocidad De su estadística Solo llevando botas Y ya llegas a los 134 Que te hacen falta Este personaje realmente Con esta velocidad Es muy tricky Porque el otro día No me acuerdo Que más cosas había Pero me puse a mirar A ver Era Si era los 116 6 Y después Claro Esto Vamos a hacer así Y le vamos a quitar Los 134 7,6 Con Que en cada pieza de artefacto En su estadística Tengan velocidad Solo exista Sin que errores Vas a superar Los 134 Te vas a quedar En 136 138 De velocidad 140 Con mucha facilidad No sé Un personaje que puede llegar A esos 142 Fácil Superar los 134 Sin ni siquiera Llevar demasiado O sea Piensen que aquí No le estoy poniendo Botas de velocidad Aquí estoy poniendo Defensa otra vez Entonces Depende del equipo En el que tú estés Llevando este personaje Los soportes Que estés jugando Las piezas Que te han caído Que siempre es muy importante Hablaremos de De buildearlo A este personaje En otro momento Realmente Te da muchas opciones Y esa es la razón Por la que tiene más velocidad Lo que debería Para hacer un conservación Que normalmente suele estar En torno a esos 100 de velocidad No suele tener muchísimas cosas más Entonces Si el personaje está muy bien Y haremos En un futuro video Una comparación De todos los sustain Para que realmente Se Es para calmar las aguas Porque la gente Está como que está aquí Otros que están aquí Y es lo de siempre Que Al final Lo que la mayor parte De la gente busca Es ¿Cómo le digo yo? Una confirmación ¿No? Como la frase Que les decía yo siempre Que Van a que le digan Lo que quieren escuchar Entonces Uno viene Y quiere que le digan Que el personaje es malo Para decir Y se viene esquipeando Y otro viene Y quiere que le digan Que el personaje es bueno Entonces Él toma una buena decisión Y Buah Con personajes pasados Es peor Porque como alguien Tira para un personaje Y tú digas Que Este personaje Tiene este problema O este otro No sé qué Da igual Me estás diciendo Que yo me equivoqué O me está O yo Es que es increíble Así que nada Como les digo Ya iremos hablando Un poquito más De este personaje Porque hay muchísima tela Que hay que cortar He intentado hacer Una especie de mini resumen Bueno Sí Mini resumen ¿Cuánto llevo yo? No quiero ni mirarlo Pua Tres media hora A la puta madre No quiero ni ¡Gracias!